Amigas y amigos de Atacama, les habla Tito Beltrán. Quiero invitarlos a compartir nuestro concierto lírico en primavera, junto a la Orquesta de Cámara de Copiapó, el próximo martes 3 de septiembre a las 20 horas en el frontis de la Intendencia. Los espero en este importante encuentro cultural regional. Organizan el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y Compañía Minera King Ross, es una invitación del Gobierno de Chile.